Yo digo siempre, he dicho lo mismo, anoche tuve una intervención en Televisión Segovia y dije lo que estoy diciendo siempre. Desde el punto de vista técnico y digamos que tengo la condición además de promotor, de alguna manera he promovido grandes cantidades de espacios en Segovia y en Madrid y en otras partes de España. Y yo digo que es un disparate. Es decir, hacer una casa club que está montada como casa club, que es un espacio polivalente que permitiría perfectamente hacer festejos, hacer reuniones, hacer incluso bodas. Es decir, tiene una viabilidad económica clara. Colocar ahí un cajón que va a ser un... meterlo casi casi como un calzador, ¿no? Bueno, me parece un error. Yo esta mañana he hablado de vamos a Setas, vamos a Rolex. Es decir, no se puede meter en un campo de golf y en un espacio relativamente pequeño un palacio de congresos. Es un disparate. Nunca sería un palacio de congresos, sería una especie de palacito de congresos sin función, porque el palacio de congresos necesita además un espacio ferial, un espacio de encuentro. El palacio de congresos que conocemos y yo, por razones profesionales de esta alcaldía, he recorrido una gran cantidad de palacitos de congresos de España. Les puedo decir a ustedes que el palacio de congresos es un palacio de congresos. Es una cosa muy seria, que tiene un sentido. Ahí es colocar con calzador. ¿Para qué? Pues seguramente para resolver un problema financiero de una sociedad privada, ¿no? Y además de eso, el tema de Segovia, claro. Es decir, un palacio de congresos en la granja, uno en palazuelos y uno futuro en Segovia, claro. Me parece que que haya tres palacios de congresos para una población como la Segovia es una vez un disparate. Es decir, por todos los puntos donde no veas, es que no tiene... Pero con frialdad lo digo. Yo no lo digo tanto como representante del Partido Socialista, como realmente como ciudadano, que ve la realidad. El problema está en que ha sido un fiasco financiero el asunto del campo de golf. Y claro, con esta situación viene papá o mamá junta y arregla el tema. Bueno, me parece que es un tema que tengan claro los propios socios, ¿no?